Bienvenido, señor. Bienvenido, señor. Zeynep vino a visitar a Selena. Bienvenida. Hola, Sila. Permítame llevarla donde Selena. Está por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir, Seren. Sabes, no soy un poeta ni nada. Memoricé algunas cosas antes de que vinieras, pero ahora las olvidé todas. Lo siento. Descuida. Habla conmigo sinceramente. Yo puedo entender lo que quieres decir. Eh... ¿Podemos sentarnos? Claro. En realidad, yo quiero decirte que... la vida es complicada. Vine aquí... a destruir la vida de Sila para vengar a mi hermano. Luego perdí mi camino. Y me encontré en un lugar distinto. En mi ciudad... digo, en Mardin... hay un río que fluye entre las montañas. Y cuando llega la primavera... tiene muchas amapolas. Cuando vas y te sientas ahí... ese río borra todos tus problemas. Eso te da una nueva vida. Solía pensar que eso podía ser así. Pero para mirar y oler esas amapolas... tienes que merecerlo. Y yo... no lo merecía, aunque me hubiera gustado. No estaba autorizado. Nunca lo estuve. Y aunque has estado en mi vida por poco tiempo... Pero de verdad siento que cambiaste muchas cosas en mi vida. Tengo los mejores recuerdos gracias a ti. Muchas gracias, Seren. por cruzarte en mi camino. Gracias a Dios por encontrarte. Y gracias a ti... que ahora soy un hombre que cree en la ley y la justicia. Podrías haberme avisado que Zeynep venía contigo. Es lo mínimo. No lo creí necesario. Ya veo. Pero aún así hubiera sido mejor si me avisaras. ¿Cómo también? Hubiera sido mejor que me avisaras que ibas donde Bersan. ¿Te das cuenta de lo que haces, Boran? ¿Quieres lastimarme? ¿Cuándo terminará esto? Te perdiste tanto en esta guerra que me ves como si fuera tu peor enemigo. La vida es realmente extraña, Dilaver. Cuando empecé a trabajar aquí, dije que tenía que irme. Y no meterte conmigo. Decisión acertada. Luego pensé... Yo soy muy perseverante. Entonces decidiste enseñarme modales. Más o menos. Eso está bien. Sueles decir todo directamente. Yo digo las cosas dando vueltas. Supongo que esa es la diferencia entre un bandido y un abogado. No hay diferencia. Luego empecé a perderme a mí misma. Pensaba enseñarte modales, pero me encontré en un lugar distinto. Un lugar que no conocía para nada. ¿Qué vas a hacer ahora, Seren? No lo sé. ¿Y tú? Yo tampoco lo sé. Quizás volver a Martin. Digo... Como dicen los viejos... Todo termina en el lugar que comenzó. ¿No vas a decir nada? Siento que estamos en lados opuestos, como extraños. Boran, siento que me convertí en un enemigo para ti. ¿No crees que tienes algo de culpa en esto? Será mejor que estemos separados un tiempo. Ambos necesitamos pensar algunas cosas. Como tú quieras. Adiós, Zeynep. Adiós, Zeynep. ¿Dónde la puso? Esma, ¿te gustaría un café? ¿De dónde sacaste esto? Era el arma de mi padre. Era un oficial del ejército. Ah, sí. En realidad, odio todas las armas. Pero, cuando murió, no podía regalarla. La guardo dentro de esa caja. Tienes razón. Es un recuerdo. Estaba buscando mi bufanda roja. La última vez que la vi, estaba aquí. Ah, la puse en otro lado. Yo te la traeré. Ajá. Hija, por favor, deja de comer así como un ratón. Es la mejor manera de comer, mamá. Claro. ¿Y qué haremos cuando se termine? ¿Acaso te comeremos a ti, Dylan? Buena idea. Envolverte en hojas de parra. ¿Yo puedo comerla? Qué gracioso eres. Emir, ven aquí. No quiero peleas. Y menos por la comida. ¿Quieres ayuda? ¿De ti? ¿Por qué no? Yo puedo hacerlo. Deberías venir a ayudar a Feride. ¿No crees? Claro que sí. ¿Te digo cómo hacerlo? Sí, por favor. Abres la hoja así. Sí. Le pones una cucharada de arroz. Entonces... ¿Qué más? Comienzas a envolverlo por aquí. Así. Bien. Increíble. Es genial. Lo hiciste muy bien. Bravo. Gracias. Emir, cuando estemos de vuelta en Mardin, te daré esa arma para vender. Así puedes ganar dinero. ¿Por qué estás hablando de Mardin? Pronto volveremos, hija. Eso estaría bien. Extraño mucho a Mardin. Mamá, pensé que nos quedaríamos. Ya lo decidimos, Dylan. Tu padre está aburrido. Nos sentimos extraños aquí. No puedo ver las estrellas aquí en Estambul. Pensé que ya me había acostumbrado, pero no debería mentir más. Estoy aburrido. Extraño las estrellas de mi ciudad. Has curado la enfermedad de mi querida Vedar. Y estoy muy agradecido por eso. Mamá, ¿volveré a mi misma habitación? Tranquila. Ya veremos qué hacemos. ¿De verdad, mamá? ¿Y mi hermana? Debería venir con nosotros también. Tiene que estudiar aquí, Emir. Hijo, solo quedan unos meses para el verano. Puede visitarnos en esa época. Si quieres, puedo quedarme aquí. Puedo quedarme con Boran. Y mi hermana no estaría sola. No nos adelantemos. Ya veremos cómo nos arreglamos. ¿Cierto, mamá? Sí. ¿Puedo hablar con Sila? Yo inventaré algo. Emir, primero deberías averiguar eso del Sarma, ¿sí? ¿Quieres algo más, Sila? Gracias, Menlis. Me parece normal que estén enojados ahora que tomaste esta decisión. Solo cálmate y espera. De todas maneras, no hay nada más que hacer. ¿Te ha llamado? No tengo que decírtelo. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Lo sé, Menlis. Gracias. Por supuesto, no es lo que quisiera. Bueno, digamos que es un corto recreo. Luego el juego continuará. No lo sé. No me imaginé que era tan serio. Nunca había visto a Boran así. El olor de tu madre está en tu ropa. Hijo mío. Hijo mío. Ven aquí. Ven aquí. Pedrihan. Pedrihan. Sé que extrañas mucho a tu hijo. No sé cómo se siente ser una madre, pero puedo intuir cómo es ese sentimiento. Sé que está bien cuidado. Sé que su padre haría cualquier cosa por él. Pero no estoy a su lado. No puedo verlo. Tampoco puedo olerlo. Siento que algo me falta. Pero ¿sabes qué? Puedes verlo cuando quieras. Puedes traerlo aquí cuando tú quieras también. Gracias. Pero ser madre te cambia toda la vida. Estoy segura que todo estará bien. Tú también lo sabes. Eso espero. Eso espero, Melis. Que Boran recobre el sentido y vuelva a ser el de antes. Que todo vuelva a ser normal. Entonces todo depende de Boran. Aquí tienes. Gracias, mujer. Gracias. De nada. Y, Firuz, dime. ¿Te has sentido un poco mejor ahora? Estoy bien, gracias a Dios. Cuando volvamos a Mardin, me sentiré incluso mejor. Eso ya lo sé. Estambul nunca te hace sentir bien. Pero cuando por fin volvamos a Mardin, retomaremos nuestra tranquilidad. ¿Y qué pasará con nuestros hijos, Kepser? No sé qué decirte. Yo también me lo pregunto. Pero son grandes ahora. ¿Qué podemos hacer? Ya no podemos reprenderlos ni nada. Tienes razón. Era fácil cuando eran niños. Cuando nos enojábamos, ellos se comportaban. Pero han crecido mucho. Te... No tomo no. No tomo no. No tomo el tipo de guardia. No tomo. No tomo. Hola, Bersan. ¿Quién es? Bersan, soy yo, Esma. Bersan, quiero saber qué has decidido con lo que hablamos. Mira, Laura, ¿qué es? ¿Qué quieres? ¿Qué crees que quiero? Sabes perfectamente para lo que te llamo. Estoy esperando hace mucho tiempo una respuesta. ¿Acaso estás pensando en cambiar de opinión? ¿Eso quieres? No lo voy a hacer. Cambio de opinión. ¿Te queda claro? ¿Me escuchaste? Bersan, no. Por favor, piénsalo una vez más. Te lo ruego. Digo, al menos hazlo por si Han. Ve a dormir, Esma. No me llames nunca más. Bersan, por favor. No me llames. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo apagaste? Esma, hay programas más entretenidos en la mañana. Podemos ver eso más tarde. Tomaste tus pastillas, Esma. ¿Lo hice? ¿Y si no las tomo? ¿Irás a contarle a Sila y quejarte de mí? ¿Qué? ¿Por qué me dices eso, Esma? Yo solo quiero ayudarte recordándotelas. Bueno, está bien. Disculpa. Tomé mis pastillas. No te preocupes. Mira, estoy demasiado confundida. Intento no pensar en lo que pasó, pero siento que esto es más fuerte que yo. En algún punto, yo exploto como una tonta. ¿Me puedes entender? Sí, te entiendo. Todo pasó recién. Es normal que te sientas así, Esma. Pero créeme, todo estará bien. ¿De acuerdo? Eso espero. Necesitas tiempo, eso es todo. ¿Te gustaría desayunar? Esa es una muy buena idea. Enseguida vuelvo, Esma. Esma. No puedo creerlo. Pero, ¿por qué hiciste esto? No puedo creerlo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No lo puedo creer, se fue Y tú no hiciste nada ¿Qué podía hacer? ¿Ir corriendo detrás de ella? ¿Rogarle de rodillas? ¿A dónde se fue? ¿Cómo puedo saberlo, Abai? Ella se fue, cambiemos el tema Boran, Sila se fue Yo soy como tu hermano No me pidas que cambiemos el tema Pero Abai, ¿qué más podría haber hecho? Si ella se quiere ir, que se vaya entonces Boran, ¿te das cuenta de lo que me acabas de decir? Es tu esposa No te metas en esto, Abai Cuando estés en Estambul Puedes ser mi invitada Claro que sí Como siempre eres tan amable conmigo ¿Qué pasa? Lo siento, doctor Necesito hablar inmediatamente con usted Solo unos minutos Estaré afuera Boran Sé que son días difíciles Pero reconsidera lo que me dijiste recién No hay nada que reconsiderar ¿Qué quieres decir con eso? Pensé que eras tú el que cambió las tradiciones en Mardin Lo hiciste la primera vez que Sila escapó Cuando Ahmed estaba por cumplir la orden Tú fuiste el que enfrentó a toda la tribu ¿En qué Boran debo creer ahora? Mantente al margen, Abai Este es mi problema Déjame en paz ¿No me escuchaste? Boran Me dices que Sila se fue Y quieres que me calle Me obligas a mantenerme al margen Siempre te he apoyado en todo lo que has hecho hasta ahora Pero sabes, no puedo entenderte Es lamentable que tampoco me entiendas Recuerda que tú Puedes hacer lo que quieras Desde ahora No me pidas nada Abai No me pidas nada Abai Yo te amo, Sila. Yo te amo. Como dije antes, es una mujer que no quiere ser tratada. La mujer es amiga de ella. ¿Te refieres a la mujer que perdió a su bebé? Ajá. Le mintió diciendo que se tomaba sus medicamentos. Su amiga quiere saber qué tan perturbada podría estar. Entonces es bastante serio. Así es. Ella no me lo dijo, pero es obvio que está obsesionada con alguien. Culpa a esa persona por lo que le pasó. Solo quiere vengarse. Discúlpame. Dime, Warren. ¿Estás ocupada? Un poco. ¿Es importante? Podemos hablar. Todo está al revés. Como si estuviera fuera de control. Cuando intento arreglarlo, lo empeoro. No soporto que la gente lastime a mis seres queridos. Pero yo lo hago. Aunque no quiera hacerlo, los estoy alejando de mí. Ella es la mujer más adorable que he visto en mi vida. Haría cualquier cosa por su familia. No aguanta ningún tipo de injusticia. Ella es increíble. Puede arriesgar todo por sus seres queridos. Deseo lo mejor para ti. Espero que encuentres el amor verdadero algún día. Como lo hicimos, Warren y yo. Esta es la primera vez en mi vida que me siento tan desesperado. Recuerda que esto es un proceso, Warren. Todos pasamos por algo así en la vida. Una vez que algo te inquieta, solo piensas en eso en cada momento del día. Pero solo existe un problema. Una vez que lo resuelves, entonces todo estará bien sin necesidad de más esfuerzos. En realidad, solo existe un problema. Versan. Estás luchando para no verlo. No creo que el problema sea, Versan. Estoy segura de que te has cruzado con gente así muchas veces. ¿Tuvieron un efecto tan intenso en tu vida? No lo creo. Yo creo que... Lo que te hace sentir así es la ausencia de Sila. Deberías ir a buscarla. Ella se fue. Y si vuelve, lo hará por su cuenta. No puedo obligarla a estar conmigo. Bien, es hora de las pastillas. Aquí tienes. Tómatelas. Ahora no. Las tomaré pronto. No me siento bien. Debería comer algo y luego tomármelas. Esma, hemos estado comiendo desde la mañana. No puedes engañarme con ese truco de esconderlas de nuevo. Como quieras. Bueno, me tomaré las malditas pastillas. Pero no puedo tomarlas así, ¿no crees? ¿Qué te pasa, Esma? Bien. Hay más pastillas en la farmacia. Iré a comprarlas. Pero esta vez las tomarás. Me volveré loca. Esma, no hables de escúchame. Olvídate de tu venganza y de mí. No voy a hacer lo que tú quieras. Eso nunca. Renuncia de una vez. O nada bueno te pasará, y lo sabes. Hasta nunca. ¿Qué quiso decir con eso? No, no puede ser. ¿Cómo puedes hacerme esto? No puedes hacerme esto. ¡Maldito! Pensé que eras amigo de Zijan. Pensé que me apoyarías en esto. ¡Maldito! ¡Me dejaste sola! Entonces lo tendré que hacer yo misma. Hola, Zeynep. Hola, Sila. Espero no haberte molestado. ¿Estás ocupada? No, dime. Si tienes tiempo hoy, me gustaría que tomáramos un café juntas. Necesito hablar contigo, es importante. Claro, está bien. Buenos días. Hola, buenos días. Necesito estas pastillas. ¿Y tiene la receta con usted? No la tengo ahora mismo. Es una emergencia, de verdad. No, en realidad no puedo. ¿De verdad? ¿Y si la traigo mañana? Ese medicamento solo se vende con receta verde. No puedo hacer nada. Ya veo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Buenos días. ¿Podría hablar con el doctor Fesa, por favor? Sí, de psiquiatría. Gracias. No voy a bajar. ¿Puede seguir ese auto, por favor? Una vez que algo te inquieta, solo piensas en eso en cada momento del día. Pero solo existe un problema. Una vez que lo resuelves, entonces, todo estará bien sin necesidad de más esfuerzos. Lo que te hace sentir así es la ausencia de Sila. Deberías ir a buscarla. Gracias. 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 Ahora sí. Me bajaré aquí. Siento llegar tarde. Había mucho tráfico. No te preocupes. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Disculpa. Voy a ir llamando. Bien, te escucho. Bien, Nesma. Pobre de ti si no te tomas estas pastillas ahora. Una vez me dijiste que esperabas que encontrara un gran amor algún día. Aún espero encontrarlo. Espero encontrar a alguien a quien amar, en quien pueda confiar, alguien por el cual luchar y construir un futuro maravilloso juntos. Así es. Estoy segura de que te lo mereces y la vida te lo dará. Ojalá sea cierto. Pero las cosas que yo quiero y espero no son fáciles de encontrar. Quizás, por eso, esa parte de mi vida siempre estará vacía. ¿Quién sabe? A veces la vida no te da lo que quieres. Pero tú tienes mucha suerte, de verdad. Hace tiempo que quería decírtelo, pero no tuve la oportunidad. Boran y tú tienen una relación muy especial. Es tan hermosa que genera celos. Es como un cuento de hadas. Esma, no te pongas difícil y abre la puerta. Esma, no te pongas difícil y abre la puerta. Esma, no te pongas difícil y abre la puerta. Se fue. Está bien. Está bien. Estuve hablando con Boran. Está pasando por un momento muy difícil. Así es. Es un momento muy tenso. Tiene muchos problemas que lo molestan y que no puede resolver. Intenta buscar la solución él solo, pero... Es cierto. Quiere solucionar todo a su manera y sin ayuda de nadie. Pero no se da cuenta de que se lastima a él mismo y a los que estamos más cerca de él. Quizás tú puedas ayudarlo. Me gustaría mucho ayudarlo, pero... Lo que Boran necesita es una terapia muy específica. Tú eres su terapia. Y Susana, sí. No. No. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Esma? Primero dime con quién hablo. Su amiga. Eres el último con quien habló. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esma no está en casa. Y la dejó toda revuelta. Algo terrible va a suceder. Y tú eres el gran culpable de todo esto. ¿Me escuchas? Está en la calle y está armada. Si sabes dónde está, dime. Versan, solo quiero vengarme de Sila por mi bebé. ¿Qué quieres? Boran, Sila está en peligro. ¿Qué estás haciendo esta vez? Es suficiente. Escúchame, Boran. Esma está tras Sila. Puede lastimarla. Creo que ustedes deben apoyarse y superar esto juntos. Deben creer que es posible. ¿Esma? Qué linda escena. Estoy tan emocionada que estoy a punto de ponerme a llorar. Ah, lo siento. Escuché accidentalmente lo que estaban diciendo. Me sorprendió verlos conversando tan amablemente. Pero si no me equivoco, la última vez se estaban peleando por Boran, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres, Esma? Oh, ¿de verdad? ¿Qué es lo que quiero? Cuando tú te interpones en mi camino, no puedo contenerme. Felicitaciones. Eres la ganadora una vez más. Pero no significa que siempre vas a ganar, querida, ¿no? Te lo advertí muchas veces. Muchas veces. Pero eres tan estúpida, Inesia, que no lo entendiste. Esma, sé que estás teniendo días difíciles. Pero has ido demasiado lejos. Creo que no deberías seguir rebajándote de esta manera. ¿Qué quieres que haga, querida? Sila. Ella es peligrosa. Ella no me lo dijo, pero es obvio que está obsesionada con alguien. Culpa a esa persona por lo que le pasó. Solo quiere vengarse. ¿Dónde estás? Entra al restaurante. Sila está en peligro. Entra ahora mismo y haz lo que sea necesario para que no le pase nada. Sí, señor, como diga. Entremos. ¿Está bien? Se nos hace tarde y nos están esperando. ¿Verdad, Sila? Vamos. 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 Esma. Esperen. Baja el arma. Tranquilos. Cálmense. Nadie va a disparar. Por favor, solo váyanse. No. 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 ¿Qué pasó? Nada, querida. Te extrañé. ¿Alguna vez has ido a Berlín? No. Te gustará. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que vamos a Berlín juntos, querida. Esma, por favor, suelta el arma. Escucha, nadie te va a lastimar. Esto está mal, tú lo sabes. Esma, suelta el arma. Bájala antes de que alguien salga herido. Puedes confiar en mí, en serio. Nadie te va a lastimar, te lo juro. Te doy mi palabra. Nadie te lastimará. Vamos. Eso es. Muy bien, tranquila, Esma. Gracias. Ahora salgamos, ¿está bien? Vámonos de aquí. Sila. Borán. ¡No! 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 ¡Gracias!